El departamento del Meta es la despensa agrícola y empresarial de la altillanura colombiana. Está conformado por tres grandes regiones geográficas, donde se destacan sus montañas, su llanura y la serranía de la Macarena. También es la puerta de la Amazonía, un punto de encuentro de ecosistemas andinos y uno de los lugares donde se está hablando de la economía solidaria. Con el liderazgo de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Los motiva en qué sentido, a formar empresa, a unirnos en comunidad y eso es lo que necesitamos. Un territorio en el que hoy cientos de emprendedores como Doña Lucía, golpeados por la violencia por parte de grupos armados que durante años dominaron esa llanura, suman fuerzas para recuperar el sector financiero de su región. Como fruto de este trabajo, hoy entregamos 54 juntas de acción comunal en Villavicencio, Acacías, Guamal y Castilla la Nueva, con las que se beneficiaron más de 1.200 personas, de las cuales 679 son mujeres y 144 son víctimas del conflicto armado. Familias que ahora por medio de sus organizaciones incrementan sus ingresos económicos para mejorar su calidad de vida. Ya son 64 cooperativas las cuales se suman a la reactivación económica colombiana. La gente la está empezando a entender y se está animando a asistir a las capacitaciones. Los talleres son fundamentales. Hay muchas cosas que no sabíamos que ahorita nos están enseñando con los cursos. Sí, cursos y capacitaciones que reciben gracias a la articulación de la UAEOS con Ecopetrol y la gobernación del META, con los que aportan un granito de arena para el desarrollo de sus actividades. Contribuye a que la economía social y solidaria continúe siendo eje de desarrollo para las familias colombianas. Esto nos llena de orgullo y nos exige continuar trabajando para que nuestras organizaciones sean sostenibles y respondan a las necesidades de los colombianos. Un apoyo que llega a estas poblaciones azotadas por la violencia y que merecen estas oportunidades gubernamentales. La misma comunidad es motivada para unirse y mejorar su entorno de vida. aproximadamente 700 organizaciones en el país han logrado fortalecer la economía solidaria generando empleo a miles de personas.